qué tal mi raza aquí andamos una vez más en estado de la comarca lagunera andamos dando aquí una revisión de cerritas destetadas tenemos que ser bien precavidos bien cuidadosos acá porque si nos descuidamos poquito podemos encontrarnos con situaciones como timpanismos mira nada más ahí está mi gente lo que les venía comentando si no tenemos precaución minutos más tarde ya no encontramos con vida esta cerrita ok vamos a revisar estas de una vez ok éstas están bien están tranquilos entonces vamos por acá con esta cerrita que encontramos mira nada más hay que tener mucho cuidado mucho cuidado en ofrecer temprano su alimento su pasturita para evitar estas situaciones ahora vamos a proceder mi gente a utilizar la sonda para desinflarla con mucho cuidado eso tiene que ser con mucha precaución es algo con mucho cuidado tal vez alcancen a escuchar cómo sale el gas listo mi gente hay que tener mucho cuidado de no descuidar tanto cuando están destetadas porque pudiéramos encontrar un timpanismo si nos tardamos un poquito ya no lo hubiéramos contado pues ahí está mi gente saluditos desde la estado desde establos de la comarca lagunera para todos ustedes estamos de la comarca lagunera estamos de la comarca lagunera y ¡Gracias!